Sintonizando el show del brinque corporal por mix ciento cuatro punto cinco FM una noticia muchachos que han dado y está quemando fe a las redes sociales es acerca de una declaraciones de Allah Alajaza dijo ayer que él está cobrando treinta y cinco mil dólares por par en Estados Unidos Mira me pareció raro que diga de manera pública cuánto está cobrando porque los artistas de aquí tienen la mala costumbre de que no dicen nada de que ellos es un secreto bueno a mi me pareció raro porque recuerden que Bulobo dijo el otro día veinte mil y dieciocho mil y se lo quisieron comer vivo pero eso era lo que yo te iba a decir que de donde él tiene él tiene un repertorio para cobrar 35 mil dólares 50 fiestas a 35 mil, eso hace 96 millones de pesos bueno, ya hablé con él anoche ilústrame Richard Hernández ya hablé con Manuel Jiménez a la jaza él me dijo que por ahí viene una fiesta que él cobra 50 mil dólares pero porque no te mandó los papeles o sea que a la jaza cobró un pari a 50 mil dólares sí, él está de gira en Estados Unidos desde septiembre y viene el próximo 30 de noviembre porque hablamos ayer casi hablamos todos los días ¿cómo? ¿tú ya la vas a hablar todos los días? sí, hablamos todos los días porque son allegados, son amigos, son panas somos amigos entonces resulta que él está penetrando en estados ciudades donde el merengue, quizás los merengueros no son tan populares como en Dallas como en Houston como en Indianapolis en Ohio también en New Orleans y eso que le está abriendo puertas y por eso está cobrando 35 mil dólares que realmente se extendió pero realmente se extendió ¿verdad Richard? era menos sí, se extendió era menos y se extendió loco 50 mil dólares Richard espérate porque tú me haces el agua de corazón 1 millón y 900 jamás 2 millones y pico yo le dije a los tigres ayer que yo voy a comenzar a tocar guira olvídate de tu micro pero si 96 millones una gira calculado al 56 50 mil dólares por 55 hacen 2 millones y pico calculado al 56 son pisándolo 1 millón 995 mil al 56 no, no son 2 millones y algo porque está bien no calculen cuánto ajeno vamos a poner 56 y pico casi 56 pero a la jazada te han cotizado en el negocio yo tengo yo tengo yo tengo información que la jazada aquí en Dominicana no se subió a una tarima por menos de menos de un millón de pesos él dijo hace 2 años él dijo hace 2 años conmigo yo no recuerdo específicamente la cifra pero pasaba cuando le hice la entrevista pasaba de más de medio millón de pesos antes de pandemia ah pues no, debe sorprendernos entonces porque la gente le ha entrado con la conga será por los tantos paris que hacen juntos porque por ejemplo él dice un solo la gente se lo pasaría pero será por la cantidad yo creo que la cantidad estamos hablando de 50 fiestas calculadas 35 mil dólares es un dinero feo 96 millones de pesos con impuestos casi nada obviamente él anda con su orquesta casi completa anda con su equipo de trabajo fotógrafo videógrafo a una fiesta no, no he ido a una fiesta de la Cainz a todo amigo pero no fuera no te ha llevado en jet privado no todavía Richard, recordale el pago de los impuestos a la Baza sí, también no, porque a la Baza amigo de él no, no pero yo esa parte se la dejo yo a ustedes pero un dinero mi pregunta es partiendo de ahí a 96 millones ay, no me le calculen eso eso fue lo de ahí partiendo de ahí ahora eso está bien que él diga su cifra lo que él vale no, porque él no está robando en Estados Unidos esas cifras son mayormente públicas aquí los artistas son muy tímidos aquí con un miedo siempre lo que pasa es que aquí se usa también como un tema de marketing que la gente dice tú estás loco vas a seguir cuando se le tiene entonces la deje y no, mire eso es sonido pero si todos estamos claros por ejemplo que Anthony Santos por un millón no se sube en ningún lado pero eso lo están diciendo hace cinco años Richard pero lo que te estoy diciendo es que los artistas tienen que ir posicionando evolucionando cobran una tarifa no pueden cualquerizarse está bien pero que a la Haza para mí no está en su momento para cobrar esa cantidad de dinero por supuesto que tiene un buen no lo vale para ti es muy bueno mira, todo artista dominicano vale su tarifa porque no puedo venir ahora a tirar a los artistas dominicanos por el suelo y tienen que cotizarse pero yo sí entiendo que es una bola que él está dejando caer para generar sonido porque no creo que una fiesta de a la Haza cueste 35 mil dólares ¿y los 50 mil que le dieron? no, no, no dile que te mande porque tú eres prensa tú eres prensa tú eres prensa para confirmar yo le creería ya yo le hubiese preguntado no, porque yo no tengo por qué ponerlo en duda dame el número de a la Haza que yo se lo voy a pedir él estuvo con Ozuna con Jay Wheeler con Kazoo en un evento que realizaron en New Jersey en el Prudation Center Sherry estuvo con todo yo también eso está bien pero estamos hablando del momento ha estado con todo su altita y no va a cobrar los 50 mil dólares pero estoy diciendo en la agenda que él está agotando él está ya desde septiembre y viene ahora el 30 de noviembre me lo comentó ayer justamente y se acuesta como a las 6 o a las 7 de la mañana porque yo siempre reviso tú sabes los whatsapps se volvió buscó todo mi amor o sea está tocando está tocando mucho ah ok ok pensé que era que se texteaban a esa hora no 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 pero eso también es el trabajo de Richard tiene que darle seguimiento a los artistas no podemos restarle además debería chequear las historias que subió ahora es verdad puede que esté tocando muchas fiestas lo que yo no creo es el precio porque ahora mismo a la Haza no puede o sea ¿cuáles son los éxitos más grandes de la Haza Richard? tú que le das seguimiento por ejemplo ahí está el tema obviamente que fue el de Farruko él tiene una serie de popurris muy muy bueno de otros artistas porque lo he visto en vivo y veo como lo ha interpretado fuera de siendo objetivo él es muy duro su orquesta es muy dura la orquesta de verdad yo no la había visto en vivo y tuve la oportunidad de acudir a una fiesta por invitación de él y de verdad me sorprendió muchísimo era con Rochi él era el primero y me sorprendió mucho su orquesta la orquesta de la Haza es muy duro él tiene una orquesta muy grande me sorprendió y mira que me lo han mandado toda esta semana a la Haza hizo un live donde abochornó a muchos seguidores y me han estado escribiendo toda esta semana claro que sí ah bueno tengo mucho que no veo un live de él ok el público ¿qué opina de esto? ¿está de acuerdo con a la Haza? ¿entiende que él sí cobra esto? dice Richard que le han pagado 50 mil dólares por un party además de los 35 mil los 50 parties que hizo a 35 mil dólares uno solo no estoy diciendo que todos los parties de él son así el artista más caro de RD se convierte a la Haza por encima de no no creo entonces Antoni Santos cobra más no 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 y Antoni Santos le han dado más de 50 mil dólares tienen que haber más de 50 mil dólares bueno el Alfa tiene una gira que le dieron más que a la Haza por eso o sea hay artistas pero de su género de Merengue Vainamambo ahora mismo quizás ahora tú vas a decir ahora mismo quizás ahora mismo quizás a Omega le darían más si va de 50 mil claro no Omega hay que darle su mardita banda siempre y a Rochi que le están esperando con la mesa no porque hay otro género no él dice Merengue 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 así urbano Merengue de calle pero a Rochi no le darían tampoco ¿ustedes creen que le dan los 50 mil dólares por paro? 50 mil no pero le darían una muy buena moña yo recuerdo que en uno de los mejores momentos de Don Miguel él le estaba cobrando en Estados Unidos 22 mil dólares o sea por representación en aquel tiempo yo creo que Rochi soporta casi 30 30 y pico 40 a Omega lo quieren vender por 15 allá en Estados Unidos es muy poco cuarto pero la persona que está cerca de él que quiere meterlo dice que 15 es mucho no 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 va a seguir buenos días el público opina 809-566-1045 ¿qué es lo que? bueno dale mi rey adelante tienes un segundo para que lo hagas y no te fuiste gracias mi rey un abrazo bendiciones no estamos en gente con mala vibra iniciando el promo pero van a ser de tipo llamando los días con los mismos shows hello y tengo el número de él en Whatsapp hello hablo con él ahorita hello hello mi rey buen día ¿cómo tú estás? creo que todo bien todo bien lo vale lo vale hermano lo que él y don Miguel lo valen porque son orquestas con una computadora al hombro eso fue lo que dije que es una banda es una orquesta estamos hablando de más de 10 personas dirigido obviamente por él detrás creo que anda hasta con seguridad él siempre anda con una seguridad grandísima la seguridad de Alhazza parece la banda son como 15 hello buenos días corporales buen día mi rey ¿cómo estás? bendiciones dale chofer gracias el que no ha ido a una fiesta de Alhazza en vivo te dirá que no lo vale pero el que ha visto la orquesta y ha visto la clase de música que él toca principalmente yo que la vi en la vela vale más que ahí llévate de mi canta muy bien y su orquesta está muy bien organizada gracias pero yo te sorprendí o sea que ayer los oyentes de la tarde son otros porque a mí todo el mundo me dijo la tarde que no vale ni 20 mil y mira como está todo el mundo diciendo bueno porque nunca han ido a una actividad quizás con él esa es la métrica del programa tenemos oyentes diferentes en la mañana eso influye porque por ejemplo yo veo a Alhazza en televisión y me dicen 35 mil dólares y yo creo que dice no por televisión no es lo mismo no es lo mismo y por ejemplo Alhazza es músico o sea él es instrumentista y toca él mismo lo sabe él toca o sea que simplemente se sube ahí arriba y ya no él es músico 809-566-1045 hablamos de Alhazza cobrando 35 mil dólares hello 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 Luis que lo que buenos días buen día dime oye que lo que él le puede dar todo lo que quiere pero no vale todo ese dinero no si se lo dan no vale hay que ver Luis hay que ver si es verdad no hay que uno puede poner muchas cosas en dudas tú sabes porque imagínate uno no puede creer todo claro como tampoco yo creí lo de los 30 millones de ayer exactamente o sea tú también tú puedes poner en cuestionamiento eso hello buen día buenas buenas adelante tu opinión de Alhazza ¿tú crees que le vien todo eso a cuarto? no creo que no ¿por qué? creo que no gracias lo aventura lo perdonaron y le dieron un perdón a sinceridad y las personas lo asumieron así y también la gente lo perdonó también y ha olvidado ese no es el tema el tema no es ese sino que yo entiendo que Alhazza como artista como merenguero no está en su momento de hecho el merengue no está en su momento para Alhazza decir que cubra 35 mil dólares yo fuera de eso yo estoy buscando cuántos éxitos le ha tenido pero como dijo Richard él es músico o sea él toca y él tiene una banda bastante grande incluso él me comentaba por ahí se puede pensar que sí mi amor mira vámonos a la realidad la realidad de la vaina es que eso no es así porque el alfa no tiene músico ni tiene a nadie a trapar de bailarín y le dan su cuarto no pero tú no puedes venir a comparar el alfa con Alhazza ¿cómo haces? no pero yo te estoy hablando del momento tú Rochi ¿qué es lo que tienes Rochi? un par de tigres motores atrás la misma mierda y lo anisó número uno aquí entonces eso es lo que te estoy diciendo la gente no tiene que ver con banda del diablo la gente tiene que ver con lo que te he pegado buen día no no porque quizás él no esté pegado aquí pero allá quizás ¿qué es lo que? buen día Alex Caminero Activo dime Alex yo creo que a la masa lo puede valer en la zona de Nueva York Ciudad de Asia pero en Dallas yo no creo que le vayan a la escuela ¿de dónde tú nos llamas? ¿de dónde tú llamas Alex? yo estoy en Georgia dando ruedas en Georgia oyente internacionales coño que tiene este programa voy a activar voy a tratar de activar el teléfono internacional para los tigres que están de Estados Unidos escuchando en vivo buenos días buenos días equipo hola hola dime a ver lo mejor de la radio coño riega eso de verdad que sí gracias en verdad pudiera ser que se lo hayan dado por la gira entera no como por la gira entera como por la gira entera no pero ven acá por 35 minutos tanto así no estamos hablando de que son más de 50 fiestas que está tocando en Estados Unidos se fue en septiembre voy a reitero y viene ahora 30 de noviembre ahora una agenda una agenda y ahí ustedes pueden ustedes pueden ver en sus propias redes con él comparte su itinerario de las presentaciones que tiene es fácil de desmentirla son discotecas tampoco que son hello sí son discotecas buenos días hola dama buen día sí te puedo decir fui a una fiesta de Jalanzá ajá la orquesta excelente pero a él le falta repertorio Richard me fascina me encanta y por eso sigo el programa pero ahí no estamos de acuerdo tú y yo y él sí cobra menos de medio millón de pesos en una fiesta y tengo testimonio de eso gracias mi amor bueno pues entonces él cobra como 15 entonces por fiesta el diablo de 15 a 35 él anda por ahí 10 mil 15 mil dólares no mira muchas gracias como 10 mil dólares no tampoco así yo solamente estoy dando información oye mira o tipo buloma ¿quién me va a dar el número de la jaza? porque yo le voy a tirar la jaza y él va a tener que mandarme a mí una factura porque esto no es así está muy temprano para llamar a la jaza porque le iba a llamar está muy temprano está muy temprano no 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 quiere que lo llame ojalá la jaza cobró como 20 por fiesta y le inyectó no lo vamos a llamar tranquilo Richard tranquilo Richard Hernández que ahorita te da un ataque pero mira a ver si están ahí ah mira no a las 7 y 12 o sea a las 7 y 12 o sea que él tiene que estar en línea escríbele tú yo no le voy a escribir pero aquí el periodista que yo tenga un par de meses que él habló con a la jaza y lo primero que me da buen día te voy a llamar pero van acá Richard y ese gancho abusadorazo la jaza a la jaza a la jaza a la jaza y eso a la jaza ¡Gracias!